Y quienes nos acompañan esta noche son dos de los representantes o dos de los protagonistas, de los cientos, de los miles de protagonistas. Acaban de cumplir 18 años. Lucas Zárate, Héctor Vera, Colegio Técnico Nacional, Colegio Cristo Rey, Colegio Público y Privado. Bienvenidos y gracias. Dicen Héctor y Lucas que el primer paso es creer, creer que uno puede hacer algo. ¿Pensaron alguna vez que todo esto podía llegar a pasar hoy viendo estas imágenes? En algún momento se les pasó por la cabeza o sea que una sentata en un colegio podía desencadenar en todo esto. Realmente decir que una sentata iba a tener el efecto replicador que tuvo es impensable, incalculable. Debido a que surgió una idea vaga, entre comillas. Mirando las estrellas, pensé en Gandhi, anda a saber por qué. Y vi, bueno, ¿por qué no hacer una sentata en Paraguay? ¿Por qué no hacer una sentata? ¿Para qué? Para que sea diferente la marcha. Porque marchas hubieron muchísimas. ¿Qué tiene de particular la nuestra? ¿Qué tenía de especial la nuestra? Y, bueno, había que empezar a convencer a la gente y, bueno, si salía mal, iba a salir mal en el Cristo Rey. Entonces nadie se iba a dar cuenta. Pero terminó siendo un éxito total, éxito rotundo y se fue replicando, ¿verdad? En los colegios públicos, en las universidades inclusive. Y fue impresionante ver que cada uno no se identificaba con lo que proponíamos. También pasó en los colegios privados. Así mismo fue, Lucas, así mismo fue, Santi. Cuando nosotros nos enteramos que el Colegio Cristo Rey había hecho una sentata, me llamó poderosamente la atención porque estaba yo en el escenario de decir, bueno, ¿cómo hago para consensuar cuál es la realidad? ¿Qué mejor idea de hacer una sentata? Hicimos una sentata alrededor de mil alumnos dentro del colegio técnico, cosa que se replicó en varios colegios de la región. Y no era una sentata cualquiera. Era una sentata donde los compañeros pasaban y debatían de la situación. Contaban cuál era el escenario en el cual estaban ellos todos los días intentando estudiar, trabajando por estudiar, intentando salir adelante. Y ahí fue donde nosotros concretamos esos puntos que nosotros solicitamos. Y la forma más revolucionaria de protestar algo era esa sentata. Porque era una atrocidad para aquellas personas que estaban corrompiendo la sociedad porque personas jóvenes estaban sentando a debatir sobre su realidad. Decías que eso era construir ciudadanía. Esa era la clase ética que nunca habían tenido. Así mismo, nosotros dijimos que las clases éticas tendrían que ser prácticas. Esa era ciudadanía. ¿Por qué? Porque el debate consensuado con los compañeros que son mayoría, esa es la democracia que necesitamos, no la democracia electoralista que tenemos ahora. Está más que claro que, por lo menos al escucharlos, ustedes no tienen un problema en términos de formación, en términos de educación. Pero no es una bandera de Lucas, no es una bandera de Héctor. ¿Cuál es la bandera que están defendiendo? Bueno, justamente a nosotros nos deprimió de sobremanera que en la sentata consensuamos y quitamos algo. Nos vamos a las escuelas para mediocrizarnos. No nos vamos para aprender. El sistema educativo está hecho para mediocrizar a la gente. Porque un joven entra con una idea revolucionaria, con aires de cambio, pero lastimosamente el sistema educativo te hace mediocre porque salimos del tercer curso y no sabemos ni atrás ni adelante lo que leemos. Esa es nuestra sociedad, esa es nuestra educación y es nuestro deber cambiar. Esa es la bandera y por eso vamos a morir incluso en la calle, vamos a morir en el colegio porque perder una o dos horas de clase no es nada comparado con la vida que perdieron nuestros padres en las batallas defendiendo suelo patrio. No, es importante también decir que, como bien decías al comienzo, esto no es la bandera de Héctor, no es la bandera de Lucas y mucho menos aquellos que estuvieron enfrente el día 18 de septiembre. Es la bandera de cada uno. La bandera de cada uno debido a que si yo y ustedes y cualquiera que esté atendiendo a esto nos marcha por la educación, hoy estamos perdidos. Hoy no pensar en la educación, no debatir en la educación, no sentarnos siquiera a pensar en la educación, estamos perdidos. Y yo creo que ese tipo de espacios, espacios de debate como los fueron a sentarte en sus respectivos momentos, hicieron historia. ¿Por qué? Porque los jóvenes querían pensar. Ya no era alguien que le ponía a pensar en la clase. No, vos mismo salías adelante, vos mismo proponías, vos mismo decías acá estamos fallando, ¿qué hacemos? Esa unión que generamos trascendía fronteras, trascendía continentes. Todos querían esa mejor educación para Paraguay y era impresionante y te llenaba la mochila, el peso de la historia, el peso del compromiso con tu país, el compromiso con los jóvenes que esperaban un cambio. Nadie quería que el 18 se acabe y no se iba a acabar. Teníamos esa presión, teníamos esas ganas, pero no iba a ser posible sin que cada uno de ustedes hubiese estado o no el 18. Y yo creo que eso es lo importante de acá. ¿Vos sabés qué, Héctor Lucas? Una semana antes aproximadamente de todo este fenómeno que se dio, tuve la ocasión de conversar con un expresidente, presidente de Panamá, y él me decía, Santiago, hay 10 países de Latinoamérica que en este momento se están movilizando porque ya no toleran la corrupción. Hay 10 países de Latinoamérica que están en las calles. ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Qué Paraguay no se está movilizando? Una semana después se daba todo ese fenómeno y ese septiembre paraguayo, por llamarle de alguna manera, o el estudiantazo, como le llamábamos otros. ¿Qué pasó? Que todos empezaron a movilizarse, que tomaron universidades a partir de esas sentatas, que hoy los vecinos toman sus municipios e impiden que saquen documentos. Yo creo que acá lo importante fue que cada uno se pudiera identificar con una de las seis reivindicaciones. Sea el lugar donde vos estés, ya sea en un colegio público, ya sea en un colegio privado, ya sea mirando ya en las universidades, o inclusive siendo padre de familia, te identificabas aunque sea con uno. Y al identificarte con una reivindicación, te identificabas con todas. Y fue ahí importante decirle a los compañeros que el día de la marcha, el día 18, nos iban a querer frenar, nos iban a querer parar. Y era ahí donde teníamos que marchar más lejos. Cuando nos decían que teníamos que callarnos, que era una pérdida de clases, era el momento para gritar, para cantar, para bailar, para hacer todo. Y cuando nos decían que marchar el 18 no iba a ser suficiente, ahí teníamos la labor todos de marchar tres días más. Pero no iban a decir que tres días más no iba a ser suficiente. Y ahí era donde la misión de Héctor, mi misión, y de aquellos que en ese momento estábamos liderando, era hacerle entender al país que hay que marchar todos los días. Justamente, Santi, no se trata solamente de marchar, sino también de entender de que somos parte del país. Cada persona acá, como lo dice el auditorio, gramo. Somos un gramo que va construyendo una tonelada que es el país. Entonces, hoy, esa reunión que tuvimos la vez pasada con el presidente de la República fue a causa de que más de 10 mil personas asumieron su rol de ciudadanos, porque estábamos teniendo habitantes nada más en el país, que no asumían el rol de ciudadanos. Y hoy podemos decir que estamos empezando a caminar en ciudadanía. Después de 25 años de matar la educación, de matar la cultura, Paraguay está concibiendo la idea de ciudadanía. Y eso es algo que la historia creo que va a dar el mérito que necesita la sociedad de hoy, 2015. ¿Cómo hacemos para aprovechar este momento histórico donde todos, de alguna manera, estamos involucrados para revolucionar la educación? Bueno, ¿cómo hacemos para conseguir eso? Yo creo que ya escapa nuestra mano. A nosotros nos preguntaban los compañeros de prensa, incluso la ministra, bueno, ahora ya se desmovilizan, ¿verdad? Ya escapa de nosotros eso. Los compañeros están creando círculos de debate, ellos están generando propuestas, y vos no le puedes decir, no, ya, nosotros estamos negociando acá. No, porque la educación tiene un problema de base, de la raíz está podrida. Tenemos que cambiar, reformar esta educación que nos está haciendo mediocres, que nos está haciendo serviles a una economía sin rostro. Anteriormente la economía surgía como una herramienta para el bienestar de la persona, y hoy en día la persona es una herramienta para el bienestar de la economía. Y eso están entendiendo las personas, y hablábamos de buscar la felicidad humana, hablábamos de encontrar el trabajo ideal, la vocación profesional, y yo me pregunto, ¿queremos ser solamente personas aburridas que trabajan nueve meses al año para tener un mes de vacaciones? ¿O queremos ser personas que trabajen todos los días y sean felices en su puesto de trabajo? Porque esa vocación se encuentra en el colegio, en la escuela, en un círculo de debate, en tu hermano que está estudiando contigo, en esa persona va a encontrar la felicidad. Tremendo. Tremendo. Imagínense, imagínense tener que enfrentar a Héctor o a Lucas en una mesa de debate, no es poca cosa, ¿eh? No, y acá es sumamente importante darse cuenta de acá que, como bien decían, no hay que esperar acá que venga un salvador, y mucho menos que jóvenes secundarios tomen la aposta y que ellos sean los que se manderen con esto, no. Acá es cada uno lo que está presente, inclusive lo que no están presentes, son los que tienen que salir diariamente. Injusticias hay muchísimas, no solamente la educación, la educación es algo tan chico comparado con las miles de injusticias que diariamente experimentamos cada uno de nosotros. Y si vamos a esperar que venga un salvador a quitarnos de todas esas injusticias, capaz morimos antes del intento, ¿verdad? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Y es ahí donde cada uno tiene que ser el líder. Cada uno de ustedes tiene que ser el protagonista diario. Como bien decía la ministra, tuvo dos años, o inclusive desde la reforma estuvo presente. Y tuvimos que ser nosotros ahora los que encendimos la chispa, por decirlo así. No podemos esperar diez años más. No podemos esperar que aparezca otro Héctor, que aparezca otro Fernando Corbalán. No. Son ustedes los que diariamente van a hacer el cambio. Si solamente Héctor y yo con Santi hacemos el cambio, estamos solos. Son ustedes y cuentan con nuestro apoyo y fue ahí lo importante decir que compañeros de las promociones menores están esmandelándose cada vez más con esto. Pero no solamente los jóvenes secundarios, padres de familia le están acompañando. universitarios le están acompañando. Lo que pasa en la UNA es gracias a todo esto. Lo que pasa en el país es gracias a todo esto. Gracias a un sueño que se hizo realidad. Por último, en algún momento cuando les escuchaba en esas manifestaciones decían hoy en este presente nosotros estamos construyendo lo que va a ser el futuro. Lo que hoy estamos haciendo en realidad es pensando en las próximas generaciones ni siquiera más en nosotros. Tienen 18 años. Probablemente sea muy prematuro preguntarles esto. Pero cada uno de ustedes, Héctor Lucas, ¿qué país quieren heredar a sus hijos alguna vez? Un país donde ya no haga falta tener manifestaciones, que no haga falta salir a las calles. ¿Por qué? Porque mis hijos, mis nietos tienen una educación de calidad. Pero para llegar a eso es ahora donde tenemos que quemarnos. Es ahora donde tenemos que jugarnos enteramente. Acá ya no se puede más jugar 60, 80. Ahora te jugás un 100%. Nos sacrificamos todos para el beneficio de la mayoría. Acá es jugarse sí o sí para que compañeros nuestros, hijos nuestros no tengan más que salir a las calles. ¿Por qué? Porque tienen una educación digna y eso solamente se consigue con trabajo, trabajo, trabajo y en mi caso estudio, estudio, estudio. Bueno, yo creo que a mí me marcó mucho una frase de Santi y ahora quiero que le marque a muchas personas que están aquí en el auditorio incluso a nivel país. No dejes que otra persona venga a escribir por vos tu historia de vida. Agarrá tu libro de vida y empezá a escribir vos tu historia porque eso es lo que vos le vas a dejar como legado a tus hijos. ¿Y qué significa eso? Que incluso si tienen nuevamente nuestros hijos la necesidad de salir a la calle porque eso hay que entenderlo así, la reforma que se hizo en el 92 era algo maravilloso para el siglo pasado. Hoy en día es obsoleto y las cosas van cambiando, los siglos van revolucionando, las ideas van surgiendo y necesariamente vamos a tener que ir cambiando porque de eso se trata la vida. Pero que el día de mañana mis hijos tengan y encuentren en el sistema educativo las herramientas necesarias para revolucionar eso porque hoy en día yo no lo encontré dentro del sistema educativo. Fue por autogestión, fue por libros que leí aparte entonces lo que quiero es que mi hijo encuentre dentro de un sistema educativo las herramientas para ir reformando eso siempre. Bienvenidos al Paraguay que les decía afuera de alguna manera está cambiando y en cierta forma está representado también en Lucas y en Néstor. Gracias a ustedes dos muchachos. Gracias. Gracias.